Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una pastilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana. O al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. Cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. El viejo axioma de si lo veo, lo creo, toma otro color. Y con lo anteriormente escuchado, quizás nuestros sentidos hayan sido hackeados por unas entidades a las que nosotros no llegamos a percibir. ¿Quiénes son ellos realmente? Piense en todo esto. Piense en que quizás muchas de las cosas que usted hace, no las hace porque quiere. Las hace porque ellos quieren. Piense en que quizás muchas de las cosas que usted hace, no las hace porque quiere. Piense en que quizás muchas de las cosas que usted hace, no las hace porque quiere. Esta es su historia y la de su influencia en nuestras vidas. Influencia que se extiende hasta el presente y que nos obliga a replantearnos el concepto de libertad tal y como lo entendemos. En un principio las funciones de la clínica dependían del departamento de guerra psicológica como experimento clínico de terror de masas. La idea era observar a los civiles como si fueran conejillos de indias, ante una situación de estrés extremo. Con el objetivo de comprobar dónde se rompe la resistencia del individuo, punto en el que éste quedaría incapacitado. En estos institutos se desarrollaban técnicas que permitían desbaratar huelgas, introducir vigilantes y dirigir ataques. Se iba consiguiendo por tanto el primer objetivo, controlar a la población, construir el... Conformado por una población obediente, gobernada por una minoría controladora. ¿Cómo proceder paso a paso? En ellos se estudiaban perfiles de gales para tener una posición de ventaja y... Se aplicaban las teorías de Sigmund Freud, que consistían en atacar al subconsciente a través de la destrucción automotivada del yo. Es decir, crear auténticos zombies satisfechos con subsistir al borde del hambre, cuyas condiciones laborales y sueldo descendían progresivamente sin que el trabajador pensara siquiera en quejarse. Mientras tanto en Tavistock se seguían desarrollando técnicas de control de masas y de lavado de cerebro que se enseñaban a futuros dirigentes mundiales para ser aplicadas desde puestos de enorme influencia internacional. Sir John Rawlings-Riss, director del Instituto y primer presidente de la Federación Mundial de la Salud Mental, dijo, Debemos conseguir que nuestro punto de vista impregne cada aspecto educativo en la vida de la nación. Tanto la vida pública, como la política y la industria deben estar bajo nuestra esfera de influencia, permitiéndonos así convertirnos secretamente en la quinta columna. Bajo la supervisión de Lee Wing, el Instituto Tavistock fue pionero en investigaciones en las que se utilizaba el trauma para desprogramar al individuo, para posteriormente volver a programarlo de acuerdo con los deseos del controlador. Todos estos estudios buscan promover la uniformidad y evitar la individualidad, que es uno de los grandes obstáculos en el camino hacia el nuevo orden mundial. Se busca convertir a la población en un público que sea predecible y que esté condicionado a hacer lo que se le diga, sin hacer preguntas o lo que es lo mismo, eliminar la fuerza psicológica del sujeto y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores. Para lograrlo, Tavistock trabaja en el estudio de técnicas de lavado de cerebro en masa desde varios frentes. Surgió así lo que se conoce como guerra tranquila, la guerra de la tecnología de armas silenciosas. Surge la MTV. Diez preceptos. ¿Compartimos? Uno. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar, devuelta a la granja como los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación, cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación, particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. 6. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y, finalmente, al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática. Como para empezar a ver el año que viene, si siempre va a ser igual. Cambiar alguna que otra cosa, pero alguna de las 10, o las 10, algunas combinadas, otras no, siempre están presentes en la masividad de los medios. ¡Gracias!